El 4 de mayo el Consejo Superior dio a conocer un comunicado sobre la situación que atraviesa nuestra universidad a raíz de los aumentos generalizados en los servicios públicos y la suspensión de fondos para gastos operativos. Bueno, la situación es crítica en nuestra universidad, aparte de estar en las generales de la ley respecto a los problemas presupuestarios, fundamentalmente en lo que respecta al funcionamiento por los aumentos de los costos, por ejemplo en los servicios públicos, en la energía, la universidad tiene un problema particular que junto a otras 6 universidades hemos sido discriminados por este gobierno porque desde el mes de diciembre que no se nos transfieren las partidas para funcionamiento. Hubo una respuesta en términos de aumentar el presupuesto global para las universidades en este rubro de funcionamiento que sería el ítem 2 del presupuesto de todas las casas de estudio. Y bueno, todavía no sabemos con precisión cuánto de eso, de qué manera va a ser distribuido, si se va a distribuir en forma proporcional a que está establecido el presupuesto o van a ser tenido en cuenta otros índices y en ese marco qué es lo que nos va a corresponder a nuestra universidad. El comunicado completo puede leerse en nuestra página www.unag.edu.ar En el marco del proyecto de mejora de la formación en ciencias exactas y naturales en la escuela secundaria, el martes 3 de mayo se realizó una reunión con directivos e inspectores de la cuarta región educativa. Este proyecto es coordinado por la unidad de vinculación educativa del Centro de Política y Territorio. Este proyecto que lo hemos desarrollado en forma conjunta con la Dirección Provincial de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Técnica, convoca 20 escuelas de la región cuarta de los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela y desarrollamos actividades tanto con docentes como con estudiantes con el objetivo de articular y vincular a la universidad con la escuela secundaria y con el objetivo también de generar en los estudiantes vocaciones hacia las carreras vinculadas con la energía y el petróleo. La idea del encuentro de hoy es organizar el cronograma con el que vamos a trabajar durante el año y también escuchar qué propuestas tienen los directores para hacernos, qué necesidades tiene la región, que eso va cambiando todo el tiempo y la idea de la universidad es vincular y trabajar desde el lugar de aportar para una mejora de eso. Tratamos de trabajar mucho que los estudiantes vengan a la universidad y la conozcan. Nos parece que el estar en la universidad, el llegar, es la mejor manera de vincularse ellos con sus estudios superiores y conocernos. Estamos iniciando las actividades de relación con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Atento que la jefatura regional de región 4, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, tuvo un cambio en su gestión. Yo estoy recién a partir de hace 15 días al cargo de la jefatura y esto implica reforzar todos aquellos lazos con las universidades, con los institutos superiores de formación docente y uno de los proyectos que tenemos como fuerte en esta región es el proyecto que tenemos con la UNAJ. Por eso hoy mi presencia acá para reforzar este lazo y este lazo de trabajo, que ya viene de hace dos años. Este es el tercer año en que el programa se lleva a cabo y como sus resultados han sido muy buenos, muy provechosos, queremos reafirmarlos. Un nuevo encuentro dentro del ciclo Repensar la Política a la Argentina que viene, tuvo lugar el 28 de abril en la Sala del Consejo Superior. En esta oportunidad, Diego Cono, licenciado en Ciencias Políticas y docente de Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, desarrolló su exposición que luego generó un interesante debate entre quienes concurrieron. Este ciclo es organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. El título de la exposición mía es Nuevos Antagonismos, Nuevas Hegemonías, desafíos actuales de la teoría y de la política argentina. Tiene que ver con volver a pensar algunas cuestiones de la política en general en términos teóricos y en términos prácticos. Hay algo de los cambios que se vienen dando en la Argentina que tienen que ser pensados en términos regionales. Uno puede pensar que los llamados gobiernos progresistas o lo que algunos autores llamaron como el giro de la izquierda de América Latina fue un proceso regional y ahora empiezan a aparecer ciertos cambios en Argentina, en Venezuela, en Bolivia y en Brasil que también tienen que ser pensados en conjunto. Entonces, un poco la idea de lo que yo quería plantear tiene que ver con pensar la dimensión del conflicto del antagonismo como constitutiva de lo político, pero al mismo tiempo pensarlo en su dimensión histórica. Digamos, pensar cuáles son los conflictos actuales, qué relación tienen los conflictos actuales con los pasados. Y en función de eso, ver la posibilidad de poder construir una forma de hegemonía. Está buenísimo que desde esta universidad y desde el rectorado se impulse este tipo de discusiones y debates, ¿no? Pensando en una universidad que esté ligada a las problemáticas nacionales, regionales, populares. El rol de la academia es ponerse a repensar las cosas para tratar de entender, primero, qué sucedió, qué implicancias tiene y qué salidas posibles hay a la actual crisis. En el marco de la materia Comercio Internacional de la Carrera Licenciatura en Administración, se realizó una charla sobre internacionalización de empresas, moderada por David Ruiz, docente de esta materia. El encuentro contó con la presencia del exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Carlos Bianco, y del empresario Juan Guerri, director de Metalúrgica JMD. Como docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, dentro de la materia de Comercio Internacional, me ocurrió hacerles esta propuesta a los estudiantes de que venga el licenciado Carlos Bianco a hablar de cadenas globales de valor, ya que es una persona que, tanto en la gestión como teóricamente, ha trabajado mucho este tema, y vincularlo también con la temática de una empresa que está en proceso de internacionalización y de certificación de normas ISO. Puntualmente, respecto del tema de cadenas globales de valor, yo voy a hacer alguna disquisición más teórica de qué son las cadenas globales de valor, cómo hoy se distribuyen las cadenas globales o regionales de valor alrededor del mundo, pero también alguna consideración más de tipo político respecto de cómo debería ser Argentina y las empresas argentinas para involucrarse en esas cadenas globales de valor, y si efectivamente ese enfoque conocido como cadenas globales de valor es lo mejor para Argentina para desarrollarse. Yo fui secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y desde ese puesto fuimos bastante críticos respecto de las recomendaciones que hacían los organismos internacionales, puntualmente la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, respecto de que lo mejor que podían hacer los países era vincularse con las cadenas globales de valor y para eso tenían que abrir la economía al comercio y las inversiones. Nosotros siempre fuimos muy críticos en esos foros diciendo que eso podía suceder en algunos casos, pero que habría que hacer bien la sintonía fina de cómo uno se abre al mundo para que eso tenga impactos en el desarrollo nacional, en la producción, en la generación de empleo. Esa es un poco la discusión que yo quiero plantear aquí con los alumnos, con los graduados, con los profesores de la Universidad Arturo Jauretche. El martes 26 de abril los integrantes del programa La Loca de la Casa, que se emite por Radio Universidad, celebraron sus 50 programas. Dicho evento se desarrolló en los pasillos de nuestra Universidad. El programa La Loca de la Casa se emite todos los martes de 19 a 21 horas por Radio Universidad 102.7. Hoy cumplimos un ciclo, son 50 programas y decidimos sacar el programa del estudio a donde está la verdadera acción, que es el pasillo de nuestra universidad. Así que la idea es más o menos hacer el mismo programa que hacemos, pero dando las caras. Está compuesto por mí y por mis compañeros que son Gustavo Giorgetti, Lucas Noce, y la participación de Alejandro Plana, más conocido como El Chango, y en la operación Milton Cardoso ahora. Usualmente se trata de, hacemos una mirada sobre la actualidad y sobre prácticas culturales y sociales, pero con mucho humor. Aprovecho para agradecer entonces a toda la gente de infraestructura, de Bedelia, a la gente de CPIT, a la gente de prensa, a todos los que nos ayudaron, cada uno desde su área, para llevar adelante esta idea. ¡Gracias!